No, increíble, la verdad que me encanta, me encanta, lo máximo. Qué habilidad, qué habilidad, muy bonito todo. Sí, excelente. Igualitos, igualitos. A toda la familia ahí. Sí, a toda la familia. Sí. Oye, ¿te acuerdas la vez pasada que Wilder, un artista? Wilder Payarco. Un artista nos trajo pues una... Un dibujo lindo para nosotros, pero también les hizo los de Al Fondo y City. Sí, y quería pues de todas maneras hacerlo. Y yo creo que era lo justo que él mismo les lleve de regalo a ellos, a todos los actores. No me digas que fue para allá. Obvio que el equipo de... Y iba a decir esto, sentada. El equipo de más espectáculo... Por favor, choca, ya vamos más de dos meses, querido, por favor. Escúchame, es muy pronto todavía. Escúchame, fueron y los llevaron. Y ha conocido a los artistas y le ha podido dar su regalo, su arte. Ay, qué emocionante. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Este encuentro. Los actores de Al Fondo y Sitio recibieron de la mano del ilustrador Wilder Payarco la caricatura de sus queridos personajes, inspirada en el mundo de los ínsulas. Eres mala, ¿no? Eres mala, ¿no? ¿Lo reconoces? Sí, es tu hermano. Yo te pasé esta foto para que tú te rieras un rato. Graciosita eres, ¿no? ¿Y qué? ¿La pegaste en todo el barrio? Yo no le pego en todo el barrio. ¿Qué te pasa, Joel? ¡Te decís una mentirosa! ¿Qué te pasa? ¿Igualita o no igualita? Oh, qué lindo, qué lindo, ¿no? Este, increíble, increíble la ilustración, o sea, bueno, muchas gracias, ¿no? Muy bonito. Sí, ¿cómo estás? Mi nombre es Wilder, soy ilustrador. Y mira, tú eres uno de los primeros que he dibujado en esta serie. Sí, qué bacán. Entonces, le dije a ti y dije, pucha, me quedó genial, entonces me animé a hacer a los demás personajes. Y a partir de él, nacieron todos los dibujos. Él es el culpable, entonces, ¿no? Sí, claro, lo vi, vi ahí los dibujos inundando las redes y me parecían maravillosos, ¿no? Ahora, tenerlo aquí, qué lindo, qué lindo detalle. Sí, buenísimo, buenísimo. De hecho, gracias por el cariño, bueno, aparte mí, aparte de todo el elenco, de mi familia también. De hecho, se ha tomado un tiempo, ¿no? Él, gracias, gracias, gracias por eso. ¿Te parece o no se parece? Sí, sí, me parece. Nunca es demasiado chaval, además, tú te mereces el mundo entero, Chara, porque tú eres la mujer válida del mundo. Claro, estoy en mí. Estamos fascinados. ¿Qué te ha parecido? No, es que ya habíamos visto unos videos que habían hecho de los Montalbán y de los González. Eres un capo. De los primeros videos, sí. Sí, viste, yo te escribí. Sí, claro. Es que es un capo, miren esto, por favor. Mira la familia completa ahí. Ay, no, me muero, a ver, a ver, ahí la telecumbia. Y mira, ahí está, ah, no, es que voy a llorar con esto, no, eso es demasiado. Oye, pues no seas loca, no vas a llegar. ¿Qué te parece, Jorge, estás igualito o no? Sí, sobre todo las cejas, miren. El gorro, el zapatófono, todo, es increíble. ¿Quién le dio mi número, ah? ¿Quién? ¿Quién se lo dio? ¿Quién? No, yo no atraigo al ser amado. Me importa un pepino tu ex enamorada. Guau. Guau, no puedo creer, están todos. Espectacular. Mira, me encanta, perfecto. Ah, la mueca, todo, todo, le ha sacado, ahí está. Con el jean a la cintura, el topsito, la cartera. Tal cual, ah, el peinadito. Que ahorita soy desarreglada, pero bueno. Se mostraron felices al recibir este presente. El ilustrador se encargó de plasmar todos los detalles que caracterizan a los integrantes de los González y los Montalban Maldini. Dime, ¿Cris ha metido alguna muchacha a la casa estos días? Tal vez no era una muchacha, tal vez era una mujer mayorcita. Sí, es hermoso. Es que nunca antes me habían dibujado y es hermoso, en serio, lo adoro, no puedo creerlo. ¿Qué podrías decir? Porque ese aspecto... Soy un dibujo, arroba soy un dibujo, me encanta, soy yo. Y Macarena con las zapatillas. Estoy muy contenta. Es lindo que vean la serie, es lindo que se identifiquen con los personajes y es paja y es hermoso que nos hayas hecho este regalo. Ha cuidado todos los detalles. Está genial. El pihuicha también aparece. Tal vez lo tiró a la basura inconscientemente, porque pensó que nunca iba a ser feliz con ese chef narizón. Me parece muy ingenioso, está muy bien hecho, muy bonito y además el material inclusive es como para poder ponerlo en cualquier más. Lo voy a poner el día de mi cumpleaños. Yo tengo una galería, un bar, hay una galería de todos mis trabajos. Ya sí vi tus dibujos ahí en las redes y muy bonito. Y ahora lo tengo ahí, cada uno seguro lo vamos a poner en nuestra casa. Su firma, porque el señor ha venido. ¿Cómo va a hacer la firma? Porque dejan ahí su... ¿Y este es para ti? Sí. Mira que él ha cuidado todos los detalles. ¿No se ha puesto juntos acá? Sí, pues. De honor para ti, ¿no? ¿Ah? Ahí está. Hermano, me ha quedado todo resbaloso, no sale el aceite. El sacrificio bien vale la pena, compadre. Con nuestras nuevas fotos vamos a conseguir a las mujeres de nuestras vidas. La inseparable dupla Pepe y Tito definitivamente aprobaron sus dibujos. No, increíble, la verdad que me encanta, me encanta, lo máximo. Qué habilidad, qué habilidad, muy bonito todo. Sí, excelente. Igualitos, igualitos. ¿Y a toda la familia ahí? Sí, a toda la familia. Sí, lo máximo, juegue el charito. Qué gran charito. Es una objeción. Felicitaciones. Qué lindo, qué lindo trabajo, espectacular. Y eso hay que reconocerlo porque es un trabajo de un peruano y que lo está haciendo en este caso él por el homenaje y por el cariño que tiene a los actores y a la serie. Obviamente se los ha hecho, les ha hecho entrega y qué chévere, ¿no? Por ellos. Pero hay que apoyar al talento sobre todo de artistas clásicos que a veces está un poquito olvidado en nuestro país. Es un poquito difícil y que tienen cosas tan hermosas, no tan solo como Wilter, sino como muchos artistas más, que son peruanos. Espectacular.